Hola a todos y a todas, en este video tutorial vamos a hablar sobre una herramienta de creación audiovisual a través de la animación de vídeo que se llama Movely. Para acceder a ella, como siempre, tecleamos Movely, el nombre de la herramienta es el buscador y vemos que es el primer resultado que nos sale, Create Animated Content. Básicamente está pensada esta aplicación para construir imágenes animadas de una manera muy sencilla, como si fuésemos diseñadores gráficos, al estilo de los llamados Motion Graphics. Vamos a poner un poquito del vídeo que tienen aquí promocional para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Básicamente lo que nos ofrecen es una serie de complementos de recursos visuales que podemos ir combinando en la pantalla y animar, para que tengan un movimiento, ponerle una música y poder comunicar como si usásemos el PowerPoint pero de una forma más sofisticada, más atractiva, más interesante para el alumnado o para nosotros mismos. Lo primero que deberíamos hacer, como siempre, es acceder a la aplicación y para ello tenemos que ir a Sign Up, en caso de que sea la primera vez que entramos, y Login si ya estamos registrados de antes. En este caso, como yo ya estoy dado de alta, voy a entrar por Login. Una vez dentro, como casi todos los programas de este tipo, vemos que hay una serie de opciones, entre ellas recuperar o ver nuestras aplicaciones que ya hemos creado. En este caso se llaman My Moves. Digamos que puedo acceder a las grabaciones que ya tenía para verlas o para editarlas, o para eliminarlas, en caso de que quiera borrarlas. Y si queremos realizar una nueva, pues simplemente tendríamos que ir a... Y si quisiéramos realizar una nueva, simplemente tendríamos que ir aquí a donde pone New Move. Le daríamos a crear una nueva animación. Le daríamos un nombre. Y si quisiéramos poner una descripción al vídeo. Le daríamos a continuar. Nos ofrece una serie de plantillas que podemos utilizar. Estéticas. Para darle una unidad, un aspecto. O también podríamos simplemente partir con un fondo blanco, sin ningún tipo de plantilla. En este caso vamos a partir con una plantilla ya de fondo. Por ejemplo, vamos a utilizar esta. Y tarda un ratito en arrancar el editor, el espacio de trabajo donde vamos a poder intervenir sobre nuestra animación, nuestra creación. La primera vez que entramos nos ofrece, si queremos dar una vuelta, es decir, recibir unas instrucciones de uso de la herramienta. Y podemos optar por hacerlo, por que nos den esos consejos, esas instrucciones, o bien hacerlo nosotros directamente. En este caso, como veíamos, nos habían traído una plantilla, que está representada con este fondo. Y vamos a distinguir las partes de las que se compone el editor. Por un lado, tenemos en este bloque de la izquierda, el conjunto de recursos predefinidos que podemos utilizar. Y se utilizan simplemente arrastrándolos a la pantalla. Una vez que están en la pantalla, que es donde vamos nosotros a poder colocar los elementos y disponerlos, hacerlos más grandes, más pequeños, etc. Es también donde vamos a visualizar lo que llevamos hecho hasta el momento. O sea, esta pantalla cumple la función de ser el lugar donde nosotros vamos a componer el plano. Y también cumple la función de ser el lugar donde vamos a visualizar lo que hemos hecho. Y luego, la tercera parte del editor es la línea de tiempo. La línea de tiempo es el lugar donde podemos visualizar gráficamente los bloques de elementos que estamos introduciendo desde el punto de vista temporal. Aquí vemos que está a cero el marcador, con lo cual es el principio del vídeo. Aquí los cuatro segundos, aquí los ocho, etc. Por ejemplo, sabemos que este bloque, el del fondo, solo dura hasta el segundo ocho. En este espacio de trabajo, en la línea de tiempo, es donde podemos modificar los elementos. Por ejemplo, si nosotros introducimos este bocadillo, vemos que el bocadillo se ha colocado también en este lugar que está sombreado en azul, que estoy señalando con el cursor, y que justo se ha colocado en el punto donde tenía el cursor del tiempo. Si yo quiero que empiece un poco antes, que aparezca un poco antes el bocadillo, tengo que echar el bloque que representa el bocadillo hacia atrás, para que empiece antes, para que empiece desde el principio. Si quiero que empiece más tarde, pues haría lo mismo, pero lo retrasaría. Siempre respetando la escala de tiempos que hemos marcado aquí, del 0 al 02, 04, 06. Entonces, nosotros colocamos el elemento donde queramos que aparezca en nuestro vídeo. Si queremos acortarlo, ponemos el cursor del ratón justo en el borde del bloque, y tirando como si fuese una cortina, haríamos más corto el bloque. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aparezca en pantalla, va a desaparecer antes. Luego hay otra serie de funciones. Si desplegamos la pestañita del elemento, vemos que hay un texto que pone Choose Animation. Eso quiere decir que podemos elegir determinada animación para ese bloque del bocadillo. La más habitual es la de la mano. La mano que mete el bocadillo. Entonces, si volvemos a ver esto, pues hay una mano que introduce el bocadillo a la pantalla. Y así con el resto de elementos. Con lo cual, esto lleva un poquito de práctica. Sobre todo, orden y concentración a la hora de saber que los elementos se van colocando en fila en este bloque de aquí. Y vamos trabajando cada uno de los elementos que vamos introduciendo de manera individual. De forma que vamos colocándolo en el lugar que queremos que salga. Entonces, la clave está en tener una idea e ir colocando los elementos en la pantalla. Disponiéndolos de forma que esa idea vaya cobrando sentido. Por supuesto que también se puede introducir texto. Simplemente dándole este botón de aquí y arrastrando la T de texto a la pantalla. Y una vez está el texto puesto en la pantalla, pues editamos y ponemos cualquier cosa. Lo que necesitamos poner. Y como cualquier editor, pues se puede cambiar el tipo de letra, poner cursiva, hacer más grande, colocar en el lugar que queramos que figure en la pantalla. Y además, como todos los elementos, se le puede elegir una animación. Aquí debajo de donde ha salido la representación en la línea de tiempo. Está el texto de Choose Animation y se puede elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, en el caso del texto, uno que da muchos juegos es el de Handwriting. Y eso es que parezca que una mano escribe el texto. A la hora de que aparezca en la pantalla, pues una mano como que lo escribe. Como si estuviésemos simulando la escritura de alguien. Con lo cual, el secreto, como les digo, está en ir colocando los elementos en la pantalla, disponiéndolos de una forma lógica, interesante y creativa, para irnos ayudando de elementos icónicos, elementos visuales, originales y atractivos, para transmitir determinada idea, determinado proceso, etc. Una vez hayamos finalizado el vídeo, simplemente le damos al botón de guardar. Una vez hemos terminado este vídeo, podríamos añadirle una locución. Aquí, como ven, hay un botón que tiene forma de micrófono y eso nos permite que hagamos una grabación de nuestra locución para poder añadir nuestra voz a este vídeo, una voz de acompañamiento, de locución en off. Y también se puede subir una fotografía o una imagen que nosotros tengamos alojada en nuestro ordenador para incluirla como un icono, por ejemplo, una fotografía que nosotros hayamos tomado previamente. Y también podemos añadir sonidos, subirlos desde nuestro escritorio, porque lo hayamos descargado de determinado lugar de la red. Una música, un efecto sonoro que nos resulte interesante, etc. Y una vez hayamos terminado, simplemente guardamos en este símbolo de guardar y nos vamos de este espacio de trabajo. Y vemos que ya tenemos nuestra nueva animación, la que estábamos trabajando, se nos ha alojado aquí en nuestro espacio de nuestras creaciones. Y si colocamos el ratón sobre el recuadro de cada uno de ellos, podemos ver que hay tres botones. Uno que pone Details, Detalles, otro que pone Edit y otro que es una papelera. La papelera es para eliminarlo definitivamente de nuestro almacén. Edit es para entrar dentro, editarlo, modificar alguna cosa. Y Details es el botón que nos va a permitir descargarlo a nuestro ordenador o copiar el enlace para compartirlo. Por ejemplo, aquí debajo vemos que hay varios enlaces. Uno que es para descargarlo, directamente se descarga como vídeo. Otro es para publicarlo, tanto en YouTube como en Facebook como en la galería de Mufli. Y hay otro botón que es el de Share. El botón de Share nos permite añadir el mail del usuario con el que lo queremos compartir. Y por último, nos permite elegir el Thumbnail. Thumbnail significa la miniatura, la fotito de miniatura que representará nuestro vídeo. Tenemos que parar el cursor en el lugar donde queramos hacer la foto. Una vez tengamos la pantalla puesta, podemos hacer la foto en ese lugar. Y esa será la miniatura que representará nuestro vídeo. Una vez haya terminado de hacer el vídeo, se puede descargar en YouTube y alojarlo en nuestro espacio personal de vídeos. O también se puede publicar en la galería de Mufli, si nosotros no tenemos un YouTube. Y desde ahí podríamos compartirlo o enlazarlo mediante el link, mediante el URL. Bueno, pues muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.